Penélope Se sienta en un banco de grande Y espera que llegue el primer tren Meñando el abanico Dicen en el pueblo que un caminante paró Su reloj, una tarde de primavera Adiós amor mío, no me llores Volveré antes que de los sauces caigan las hojas Piensa en mí, volveré por ti Pobre infeliz, separó tu reloj infantil Una tarde plomisa de abril Cuando se fue tu amante Se marchitó en tu huerto hasta la última flor No hay ni un sal en la calle mayor Para Penélope No hay ni un sal en la calle mayor No hay ni un sal en la calle mayor No hay ni un sal en la calle mayor Penélope Tristeza, fuerza de esperar Tus ojos parecen brillar Si un tren silba lo lejos En el hotel uno tras otro los ve pasar Mira sus caras, les oye hablar Para ellas son muñecos Dicen en el pueblo que el caminante volvió La encontró en su banco de vino verde La llamó Penélope Mi amante fiel, mi paz Deja ya de tejer sueños en tu mente Mírame, soy tu amor Regresé Le sonrío Con los ojos llenitos de ayer No era así su cara ni su piel Tú eres quien yo espero Y se quedó Con su bolso de piel marrón Y sus zapatitos de tacón Sentada en la estación Sentada en la estación Oh, 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 oh Gracias por ver el video.